inteligente bella y rica con un hogar cómodo y una predisposición a la felicidad enma woodhouse parecía reunir algunos de los bienes más preciosos de la existencia y en realidad había pasado casi veinte años en este mundo sin conocer grandes trastornos ni padecimientos era la menor de dos hijas de un padre afectuoso e indulgente y desde muy pequeña a raíz del matrimonio de su hermana reinaba en la casa como ama y señora absoluta su madre había muerto hacía ya demasiado tiempo para que le quedara más que un vago recuerdo de sus caricias y su lugar había sido ocupado por una excelente mujer su institutriz quien por el afecto que le brindaba era casi como una madre la señorita taylor había pasado 16 años en casa de la familia woodhouse menos como institutriz que como amiga muy encariñada con ambas hermanas sobre todo con emma existía entre ellas una intimidad fraternal aún antes de que abandonara el cargo de institutriz la dulzura de su carácter le había impedido imponer una disciplina rígida y más tarde desvanecida cualquier sombra de autoridad habían vivido juntas como amigas devotas emma hacía lo que se le antojaba y aunque estimaba mucho el juicio de la señorita taylor se guiaba predominantemente por el propio en realidad los verdaderos males en el caso de emma eran la posibilidad de actuar demasiado a su arbitrio personal y cierta tendencia a pensar demasiado bien de sí misma estas imperfecciones amenazaban turbar sus muchos placeres sin embargo el peligro era tan poco advertido que de ninguna manera se podía decir que la felicidad de emma estuviera amenazada un pesar se presentó un dulce pesar aunque no del todo en forma de sensaciones desagradables la señorita taylor contrajo matrimonio la pérdida de la señorita taylor le ocasionó el primer dolor de su vida y fue el día de la boda de aquella amiga querida cuando emma se sintió por primera asaltada por sentimientos sombríos una vez celebrada la boda y después de haberse marchado los cónyuges su padre y ella se reunieron para almorzar sin la perspectiva de una tercera persona que alegrara la velada después de la comida el padre se retiró como era su costumbre a sus habitaciones y a ella no le quedó sino sentarse a meditar en lo que había perdido aquel acontecimiento ofrecía a su amiga todas las promesas de felicidad el señor weston era un hombre de carácter intachable fortuna regular edad adecuada y modales agradables y emma experimentaba cierta satisfacción al reflexionar en el desinterés en la generosa amistad con que siempre había deseado y favorecido aquel enlace sin embargo aquel fundía negro para ella la ausencia de la señorita taylor se haría sentir de un modo mayor cada nuevo día emma recordaba su antigua bondad su afecto de 16 años y cómo desde que tenía 5 años le había impartido lecciones y jugado con ella cómo había hecho todos los esfuerzos imaginables para divertirla y entretenerla cuando estaba bien de salud y cómo la había asistido en las distintas enfermedades de la infancia había en aquella relación una gran deuda de gratitud pero el recuerdo más querido y más tierno era el de la amistad de los últimos siete años la vida común en una relación de igualdad y sin reservas que siguió al matrimonio de isabela la señorita taylor había sido una amiga y compañera como muy pocas se encuentran en la vida inteligente bien informada servicial amable conocedora de todos los hábitos familiares preocupada por todos sus problemas y especialmente atenta a su alegría a sus proyectos una amiga a quien se le podían confiar todos los pensamientos tan pronto como estos nacían y que tenía por ella tal afecto que nunca podía encontrarle la menor falta y que se le podían confiar todos los pensamientos tan pronto como estos nacían